hola buenas a todos mis queridos simon loran soy mirios 77 estamos aquí leviagames esto es valorant ya sabéis el episodio vamos a jugar con corey con corey on air y con torpedos me oís me oís la lástima que me escuches entonces ya está no te no te apures mujer lo tengo todo papi pero yo todos los lunes tengo que enfrentarme a la misma asignatura de un segundo si no lo veis la pantalla de no entender nada no estoy tan perdida como tú que no te acordabas ni de cómo se llamaba la asignatura es que no sé de qué va yo no sé cómo se llama mi asignatura vale ya he puesto un tuit que no pasa nada porque es una clase yo estuve dos semanas sin ir a clase porque tenía cobit hombre a verte bueno menos mal que el ciclo universitario o sea en la clase que me toca ahora me gusta pero es que imaginaros lo cansado que estoy para porque estaba en la clase anterior estaba súper empanado en plan no me estaba enterando porque no sé me perecía llorar creo que lloraron algún momento en clase todos todos los estudiantes lloran en algún momento de su carrera estudiantil yo lloro desde los años ahora en enero ya verás por eso todos lloramos hasta los de hasta los de grado medio fíjate pero mi mente no no si no no digo que sea solo universidad llorado durante toda mi vida jajaja le hais dado con Petty no no es normal para calentar no porque en con Petty somos malísimos bueno habla por vosotros Tú eres malo también Ya, ya lo sé, Gemma, no me lo digas, por favor Que quiero sentirme bien en algún árbol La vida Corre ahí A ver si te das cuenta, va Ya, me voy Tenemos una FK Desde la ronda 1 Hostia, 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 hostia Están todos ahí, ¿verdad? Vamos para allá Estoy malito Por favor, entra Gracias Lo menos, hay una Vale, lo he hecho súper mal, eh Pero bueno ¿Dónde está? Se ha engañado Ah, la veo, la veo Ven aquí, puta Voy a curarte Está ahí tú correndo todos a por yet, ¿no? Hombre Está feo eso, eh Hay que ser todos como locos a por ahí Como lobos Cuando solo queda uno Hay que ir a por él Está feo, está feo Pues yo El jueves, Cori, ¿sabes de qué va mi examen? ¿De qué va? Cuéntanos Comida regional Me tengo que aprender platos de toda España ¿Sí? Platos e ingredientes típicos País vasco Chaval, que me tengo que aprender que no entiendes Que me tengo que aprender ¿Algo habrás estudiado ya? Claro ¿En Valencia qué hacemos? Paella Uy, el vasco El vasco creo que es marmitaco Sí, es marmitaco Me encanta el marmitaco Lo he probado una vez en mi vida Pero ha sido el mejor día de mi vida Está buenísimo, tío Puchero de pescado O sea, no sé Vale, hay tres por baños Marmiqué, te lo escribo Porque además se escribe raro, low cost Marmitaco Están todos cenados Están aquí también, eh La kill de hoy y todo está Joder Sí, a ver Puta madre Madre mía Qué difícil es este juego A ver Que no es con Peti Colega O sea, claro que es Por eso Tengo una cara baja de Halloween Porque es Halloween Una calaguaca Calabaza Que no sé hablar Yo soy calaguaca Guau, podríamos hacer un torneito de Valoran Así en plan de como unas pachanguitas entre colegas ¿Con quién? No lo sé No tenemos amigos Es la cosa Nos falta tener amiguitos por el mundo Joder Joder Paraguaya le decimos acá Madre mía El marmitaco El marmitaco se llama Por el otro lado del charco Se llama sopa paraguaya Sopa paraguaya Eso te va a dar puntos Bueno, no es mala, eh No es mala No es mala, eh Las referencias a cómo se conoce un plato regional En otras partes son increíbles Eso muestra Expansión de conocimientos Eso sube nota Créeme Sopa paraguaya Sopa paraguaya Bien inca lo nuestro Oh, que no había mirado Estaba mirando el shock Eh, ¿cuánto tiene de pin esta mujer? Ah, simplemente es 36 Tiene 36 y es su normal Soy su normal, amigos Estoy súper calentado Hoy en clase me voy a dormir En vez de descansar por la mañana hago directos Necesitaba esto, eh Yo es que estoy súper de bajón Y ayer Corei Cuando me vio Me escupió en la cara Y me dijo Qué asco No tenía ganas de verte Me lo veo capaz Corei es un maltratador O sea, por si no lo sabíais Corei le pegó a Gema Me vas a hacer poner el audio otra vez Me vas a hacer poner el audio Fue sin querer Me acabo de llamar maltratador Este hombre Un día Íbamos a jugar a Valorant Y me respondió con esto No lo pongas en directo No, no te lo pierdas, por favor Espérate Que déjenme enviar muchas cosas Tengo que encontrar una foto De una mujer en el suelo Aquí Me envió una foto de su novia Estampada en el suelo Y me dijo Que hostia la guacha Sin querer contra el suelo Te lo vuelvo a poner La que tenía un percance Que hostia la guacha Sin querer contra el suelo La que tenía un percance Que hostia la guacha Sin querer contra el suelo Corei está feo eso, eh Soy yo, soy yo A hostia su hembra La coge y la revienta Contra el suelo El maltratador No te tenía así Ojo, ojo Están todos en medio Lo en ver Buena Que susto Me he metido a lo loco, eh Ni no entender tanto regionalismo Está ahí la reina Joder, que guarra Ojalá te pille la bomba Puta Me gusta el mapa De los portales Es súper divertido Me dice Low Dice Low que no entiende tanto regionalismo Pero que ese audio tiene pinta de machirulo Pero bueno Pero bueno Pero Low, por favor Compañero Que soy buena gente Cosema Facha Tienes mala racha He matado a alguien En A En A En A Mucha peñita, eh ¿Eh? ¿Eh? Que chaval Oye Venga Al Leo Queda un enemigo Se ha matado a cuatro, eh Defuse 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 Se me ha matado a cuatro, tío Se me acabó de hacer una de tiros a la cabeza Mira con él lo que tengo No sé dónde estás Dámela, dámela Espérate Dámela, Gemma Dámela, dámela a mí Dámela a mí Espérate que pasemos la ronda, eh Ahora, ahora Se ha llevado a José Se ha llevado a mi mandal Ah, entonces no te la doy Ah, te compro algo, va ¿Por qué has tirado una espectre? Yo qué sé ¿Alguien me la ha dado? ¿Qué quieres? Pide Pide Dios, pero que encima tiene otro color Dios, que tiene otro color, joder Es que el problema es que alguien He sueltado a la banda para dártela Y se la ha llevado a alguien ¿Quién? No sé Porque todos llevan una banda ¿Quién ha sido? ¿Tú qué crees? Joder Chicos, me he asustado Sí que te renta la banda, eh Que te ha durado toda la ronda Josema Pacha Tienes mala racha Entraré por detrás a lo loco Con mi nueva skin Yo están en B Hay una reina en medio Es que La reina me Spike plantada Vale, vale, amigos Venga No está siempre a la venta Y vale como 100 euros Que va, vale 20 Vale, 100 son todas Pero no así Yo guardar ya Sí, te vas por Aguarda, aguarda Quédate, quédate Ahí te pilla No, no, ahí no te pilla Sí que te pilla Guardar Es lo que hace Estamos aquí Porque somos los mejores Que no se va a... Pacha Tienes mala racha Cómo me has pintado Cogre ahí Que yo no me había hostiado La guacha sin querer Contra todo el suelo 3 en A, por favor Encima Le he tenido que traducir A low A español neutro Es que a ver A ver cómo le explicas tú A alguien de fuera Qué significa Espera Que tenía un problema Que ha hostiado la guacha Sin querer Contra todo el suelo A ver cómo se lo explicas A alguien Cogre, cuidado No He perdido Mi banda Cubre las pipe Cubre las pipe Uy, volta, ladro No te hace, por favor ¿Qué es eso? No puedo bootearme Aquí hay otra No He visto cómo no la cogías Dame No se la haces Gema, no se la haces Dame Dame No Somos gilipollas Lo somos No me va a poner ahora ¿Sabes qué guacha dice También al otro lado Del charco, amigos? Si Guacha es un Por un beso de la guacha Daría lo que sea Gente, nada Amigos People in Ey In Ey Están como locos Tien cuidado No lo he visto El tema El tema es que Whatsapp Espera, que está germa por ahí Viva 40 Está tocadísimo ¿Pero dónde está? Vigila la spike Tú cubre la spike y ya está Ya, pero ¿dónde está? Tú cubre la spike Tú quédate ahí Y si salga por donde salga Dispara como una loca Solo hay que aguantar 40 segundos Buenísima O sea, ya Josema Aquí en España ¿Guacha es despectivo? ¿O es bonito? Es como si aquí en Valencia Dices, nena Vale Está peor aplicado Toma, me puedo comprar yo Por eso No, reina Quiere estar Sí, dámela Le den por culo a reina Aquí está bien Aquí mira los guachos Los guachos y las guachas Yo en mi pueblo era El forastero El guacho ese El forastero Sí A los de fuera son los forasteros Dios Everybody inmedio No Everybody goes to the discotheque Está ahí la Y Kiljoy también Josema ¿La has visto, no? Sí Chicos Help El vigo en mí El vigo en mí El vigo en mí Si solo quedáis dos Campea, campea, campea Se han ido, se han ido Creo que no se han ido Que no van a tirar armas ¿Perdón? Ah, pues se han ido Eso se puede hacer Ulti, ulti con él No tengo Me van a matar por hacer esto ¿Qué hace la... ¿Me has hecho? Guau Pero bueno Se ha ido por detrás ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? Te van a quitar la skin No 5-4, eh O sea, no... Acá el término watch Lo usan los de la clase muy baja Por eso es como un insulto Pero... Vale, vale ¿Me está llevando de clase baja Este hombre? Barrio bajero, Josema Le he dicho a Alba Que estoy de bajón Que si me pasan los apuntes Y me ha dicho Claro, bebé Y me ha enviado ¿Alba es la que vimos ayer? Esa es Laura Yo las conozco todas Como la amiga de Gema Yo las tengo todas Amiga de... No puedo con los nombres Veis algo, chavales No, pero tiene pinta Que andrán na... Ve Habemos ulti Habemos ulti Pero este, va Puedo escoger ulti Y teleportarte ¿Quién coño me llama? Ah, me estoy llamando Kram Espera No acabaréis con mis aliados Joder, que zorra, tío Corre Lo siento Me están llamando por... Joder, está ahí Kill yo y la revientas Queda un jugador No Arriba Queda un enemigo Ojo ahora Increíble Está guapísima, tío Esta skin, eh Dámela, Correy Que me toca Correy Correy, que me toca a mí Correy Que me toca a mí Déjamela Te odio tantísimo Puta Creo que lo escuchas Se escucha un poco, ¿no? ¿El qué? Malmin Espero que me tengas bien subido Mi voz es más importante Que tu directo O sea El coste por minuto De mi voz Es mucho más caro Que el tuyo Venga, avanza Correy, avanza Si están en B Joder Voy a dar la vuelta Es que pillo a este hombre aquí Esto le iría a la típica De me pongo detrás y planto ¡Hola! Vale, cuidado en el portal Josema Si entras Está dentro campeando el portal Qué guarrada, tío Lo que ha hecho ¿La reina y las hechas De otro equipo? ¡Madre de Dios! Nos juntan unas manos, ¿eh? Entre las dos Poban la boca Está guapísima la boca Última ronda de esta mitad Gastadlo todo Total lo vamos a perder Total lo vamos a perder Soy pobre, tío No me da pa' comprarme En esta última ronda No me da pa' comprarme nada A mí... Ares B con Ares Una vandal, una vandal Pero no me daba pa' armadura No, con Ares Van a ir a B O sea, 100% Ese me ve Estaba mirando Se ve Otra wall, Sage Wall Gema, vigila A Y si no, corremos No me quedo por detrás Por si hay que correr A Es que porque estoy sola aquí Porque están viniendo a B mucho Sí, vienen a B No, 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 es plan Cuidado Oh, no Sanadora muerta ¡Hola! Que han entrado con los operatos ¿Cómo han entrado en el portal? Ok, everybody Cover me Calla, calla, calla Correy Cover el balcón Pod play, guys Pod play La reina Yo creo que está borracha O algo Correy, no escucho No escucho, por favor Arriba Estaba arriba No sé por qué no te ha matado Por favor, basta de taladros Es que me lleva muy poco a poco, además Es que ya ha terminado Es que la he oído y le digo Está ahí porque la he ido volar Lo raro es que no le haya matado Cuando ha estado arriba El otro también se ha quedado Estaba bastante Nos hemos quedado mirando Durante un segundo En plan de Hermana, ¿eres tú? Las dos yetas Ha sido como hola Me he hecho un bonito ace Me he hecho un bonito ace Eso es importante Yo no entiendo Por qué matas tanto Seguro que Es mentira Agáchate Ahí tontos Súbete aquí Ahora sí Agacha, agacha ahí Mira, ahí En el counter strike La hitbox era recta Por arriba Y se podían subir Ruyo cinco personas Una encima de otra Y hacer torres Fallé todos los tiros He visto la foto del cerebro De toxicidad afuera Está en baños Hostia, que tiene una sheriff Cógela Si quieres Si eres buena con ella Let's go Let's go Josema, ¿sabes qué? Que en tu boca me cabe Dime Todos los años pasa lo mismo Que en Nochevieja No había visto yo ese vídeo Bueno, a ver Probablemente sí Probablemente sí No lo he visto Pero entiendo que es el de Sabiste Todos los años pasa lo mismo En Nochevieja Buenísimo Ángel estuvo como un montón de días Haciéndolo Y estaba todo ilusionado Eligiendo el día Para enviarlo Llega el día Lo pasa Y todo el mundo dijo Y ya está Pasaron del vídeo un montón No, esto no lo quiero yo No, gracias ¡Qué coño! Guau, cuánto lag Tiene la reina, tío La reina está fuera, eh AFK Los cojones Los cojones Esta va AFK Anda No me lo he decidido nunca ¡Eh! Ahora más, ahora más Tarde Voy a ir eco, eh Dos rondas seguidas Bueno ¿Qué es esto de aquí? Me había aparecido un oso aquí ¿Un oso? Dime Toma Ahora me la devuelves Está chula la skin normal Las da una serifa ¡Uy! Pero bueno Toma bomba, Josema Antes de empezar otra A ver, que me quería decir algo, Graham ¿Me ha dado el retoucho a España? ¡Uh! ¡Ya tengo un! ¡No me ha subido el pase de batalla! ¡Tenme si me dice peces de batalla! ¡Me quise ser de ser! ¡Uy! ¡Final! Ahora tengo la skin de... Ahora tengo la phantom Vale Me he sacado La skin de phantom Para mí Bueno, echamos una rápido Rápido, eh Claro, claro Si yo te estoy esperando Coño Dale, dale Ya le puedes dar Pero si le tienes que dar tú Ah, competitivo Vamos a perder un ratito Va No, venga No pasa nada Podemos con ellos Voy a ver Hoy no como Hoy no como Yo tendría que hacerme la comida ahora Debería Y hacer más un sándwich A tomar por culo Yo me voy a hacer arroz con tomate Un poco de jamón de york Magro Atún y cebolla frita Magro y atún no pega mucho Pero no sé, o sea Son proteínas Ya, bueno, a ver Pero estoy hablando con alguien Que hace dos cagadas del día Y una es sólida Y la otra es líquida Así que... No, pero aún así Igualmente Aunque no peguen Deberías sentarte bien Si el magro te sienta bien Y el atún también Bueno, bueno Bueno, bueno Mi bocadillo favorito Era jamón con atún Por siempre Bueno Hay gente que se come La... ¿Cómo se llama? La piña con jamón Y el melón El melón con jamón está muy bueno Y el melón coja No lo he probado No me gusta O sea, no sé No me... No le encuentro... Creo que es mejor Comer jamón Y luego comer melón Pero... Es muy probable Bueno, pero yo me acuerdo Una vez que fui a Gastronoma La feria de aquí De Gastronomía de Valencia Eh... Me acuerdo que hubo uno Que hizo una tortilla Con chocolate Y chorizo Qué puto asco La gente estaba en plan De... ¡Wow! Innovador ¡Wow! ¡Qué buena! Y en plan de... Chacho Chacho Que... Un niño de pequeño Que... A ver qué pasa Y dice No está bueno Y se acabó No te haces sabor a chicheta Yo como melón Barra nana con jamón ¿Ves? Es un plato muy típico Solo que... Aquí... Es que yo veo Nosotros vemos mucho El melón de postre Como de postre Entonces... Que se lo pide mucha gente En España También se consume mucho El melón con jamón Sí, sí Pero... De primero yo no quiero Un melón con jamón Quiero un plato de cocido A ver, yo tengo entendido Que allí en Latinoamérica Sí que es mucho De mezclar sabores dulces Con salados Sí, sí Hay una cosa Aquí el problema Exacto Que es rollo Con el dorito Salsas picantes Chuches Una guarra increíble No sé cómo se llama Lolitas o doritas O algo así Lolitas Lolitas Lo vi en YouTube En los mercadillos callejeros Te ponían en una cosa Pero de todo Te ponían rollo Salsa barbacoa Doritos Chuches Helado No sé si helado Pero... Una mezcla muy muy grande Y daba puto asco Fajitas No, fajitas no Fajitas son las fajitas Entiendo yo Y es en México eso Es en México Vale, vale Pero no Las fajitas son... Hombre, la fajita no es la tortilla Con carne, guacamole No, no, no La fajita es un tipo de pasta Simplemente Pasta cocida No, pero la fajita es lo que se hace con las tortillas de trigo, ¿no? Pero que no son tortillas O sea... Tortillas de trigo Todavía se llama tortillas de trigo Tortillas No, tortillas tampoco son Sí Con lo que quieras ponerle eso mismo, ¿ves? Bueno, es pan de trigo No, pero... Cuidado, Gemma, cuidado, cuidado Esto ha sido sin querer Es el rank, ¿eh? Está ahí, está ahí, ¿eh? Está ahí Me cago en tus siete de vidas Si hay otra detrás No le ha liado Joder, Gemma Vale, en el pasillo, en el pasillo, ¿eh? Cuidado, Gemma, por aquí Ahí hay unas cientos, ¿eh? Me gusta esta A mí tampoco Me gusta la phantom de esa Pero nada Bueno, a ver, estamos bastante bien equilibrados Bueno, a ver, hay dos hierro Dos hierro, tres en el otro lado Y uno que no se sabe lo que es Chicos, toxicidad, ¿dónde? Cuidado con ahí, por aquí Voy, aquí no hay nada Ahí sí que puede ser Shiftea, shiftea Sí, ahora tenemos que reventar esto Vale Cuidado, Cori, cuidado Toma ¡Dios! Hay muchísima gente en baños, ¿eh? Aún me acuerdo cuando jugamos un arranque Que me decía uno ¡Deja la escopeta! ¡Vamos a pegarnos cara a cara! Y yo en plan de por bueno ¡Ay! Fuera Me llamas gordo Te doy la mano ¿Me llamas gordo? ¿Te doy la mano? La canción de Ibai y José ¿No has escuchado? ¿No la he escuchado? ¡Buah, tío! Luego la escucho, luego la escucho Se la ha hecho un random Pero qué buenísima Que se te pega en la mente A mí me hizo muchísima gracia Es bien canción Chicos, a ver si acabamos rápido Cuidado, Cori, cuidado ¡Dios! José me ha entrado como Ha entrado dando muerte El ángel de la muerte, te lo juro El ángel de la muerte Yo he empezado a disparar así Para todos los lados José me ha entrado en la escopeta ¡Bum, bum, bum! Tres disparos, tres disparos ¿Para qué gastar más? A ver, no malo que la escopeta A ver Yo la verdad O sea, sé jugar con Vandal Pero me gusta mala escopeta O sea, lo siento mucho Es como el que sabe usar Operator Porque usa todo el rato Operator Hoy, pues si se usa Operator Porque no voy a usar Operator Claro O sea, no me jodas Yo también la usaría ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? Yo People in V, People in V Corei People in V, vale Corei estaba cogiendo la ulti Sí Pero yo por lo menos Después de esta corto Me voy a comer Que luego tengo clase Joder, no sé subir, tío He gastado la ulti He gastado la ulti Están ahí, están ahí, están ahí Mira Enemigo detectado Cierra mis ojos No No voy a disparar, estoy No voy a disparar Mira Spike Es esta Esta lana Ah, pues está ahí Gema, Gema Muy buena, chavales Tenía, buenísima Gema, buenísima Les hemos bajado los humos Somos defensores, ¿no? Me voy a comprar un Operator Qué ganas de morir El Operator Era Balcón de Agor Y se lo había Lo mejor Pero se te ha adelantado Soba Go B Reina El Operator Yo tendría que cubrir ahí Pero bueno Nada Van a venir a Así que vamos a estar preparados Gema, cuidado Voy a pusear con un Operator I think it's B Me cago en la puta Asusto Me ha dado Gema, tenemos que arreglar tu micrófono Porque cada vez va más eso Es que sube un zumbido Que me está dejando loco Cuidado, cuidado Ahora cuando puedas Desenchufalo y enchufalo Está aquí Joder Don't push Don't push Don't push Está en Balcón Míratelo loco Gema, no puses No, Gema, no puses Quédate aquí en mi lado Quedan 10 segundos Resulta que soy la más fuerte Joder, Operator Mala vibra Fuera Me la he pegado Hijos de puta Me llamas gordo Te doy la mano 5-0 rank D O sea Bueno, 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 bueno Ya, pero para ver de subir Vale, están aquí Enemigo detectado Cautionome en shift Están aquí Están aquí I listen people Vale, la spike está aquí Enemigo detectado Enemigo a la vista Veo a un enemigo Hostia, van a enviar el cadáver a B Bathroom, bathroom Eso es una skin Eso es una skin Creo Al Corel Le estamos salvando Todo el rato El puto Operator Pero, ¿cómo es esto posible, macho? O sea ¿Qué clase de De perro? Si lo puedo perder igualmente No te hago gracia Te doy la mano Mala vibra Fuera Me llamas gordo Te doy la mano No te hago gracia Pero en la mano Déjame tranquilo De verdad Chum, chum Jugar a las monjas Pero me lleva dos por delante Hijos de puta Jodeos Sí, sí Te has ido con todo lo grande Morir matando ¿Qué clase de mirilla lleva el soba? Tiene una escopeta Operator No llego, no llego No llegas, no llegas Se ha eliminado El solicitud de Tonacho Tonecho ¿Quién es Tonecho? Tonecho fue el chaval Aquel que Sí, fue de otro día Que le decíamos Tonacho por favor Aquí hace Tonecho Y un plan de Bueno, vale No lo escuchaba, creo Le decía Tonacho todo el rato Yo creo O sea, es que vamos Suena Tonacho Vamos a reventarlos Quiero estar con mi gente Viendo Oscar cocina Salmón ¿Cuál es la monjas? Shush, shush, shush People in the omen shift Oh, andras por detrás No Ya me estaban esperando Oh, forras Recargando No, están recargando No, están recargando No, no, están recargando No, no No, no Se habrá ido por el portal ¿Esa arma es tuya, Corelli? Eh, sí, pero no Llevo toda la partida Jugando Operator Se me había olvidado No, pensaba que tenías esa skill La tengo, la tengo ¿La tienes? Sí Me acaba de tocar Me compras la Phantom Y te compro yo algo Sí Poco se habla Que creo que es de las mejores ranked Que hemos jugado, eh A ver, eres tú el que está carrileando Yo estoy jugando con nosotros No, quiero Phantom Quiero Phantom Quiero jugar con skin yo también Me das envidia No, aquí no hay nadie No, aquí no hay nadie Es que Nick y Chris eran de Carolina del Norte I'm from Carolina del Norte Le hemos mareado que flipas Oh, detrás, Corelli, detrás ¡Tú! Ahí Joder, tío Ha pegado muy fuerte Va con el jopeta, eh Cuidado Sí, que no se te acerque De lejos le ganas Puede que se haya pirado Dónde está la Spike Se ha ido por la Spike A saber dónde está Do you find Gemma, cuando te mueras Desenchufa y enchufa el micro, por favor Quedan 30 segundos Yo no soy la que está haciendo eso, eh Lo del... ¿Cómo que no? Eso no es mi micro Es el de Clara ¿Clara? Bueno, tengo que cambiar, vale Ah, vale No Ha plantado Uy, pero... ¿Qué ha plantado? ¿Qué ha plantado? Está en el... El hombre estampanadísimo Cautio Le va a cambiar con escopeta Vale, eso lo quedas tú, eh Le va a cambiar con escopeta Está tocadísimo Está tocadísimo Gemma, está tocadísimo Sí, sí, está calentito ¡Qué malo soy! ¡Corre, Gemma! ¡Corre! Va, que vamos a ganar sin... Clara, eh, esto es una... Un claro ejemplo de cómo las balas se van a Wisconsin Porque yo le quería apuntar a la puta cabeza A mí es lo que me pasa todo el tiempo Que las balas están en otro sitio Ah, yo iba a decir una skin Pero tengo una misma Habilidad clave cargada Ah, coño, claro Aún no la he usado Aún no la he usado Yo no uso las habilidades muchas veces Debería usar la más O sea, con Reina sí Porque matas y dices Hostia, puta Pero con muchos personajes No las uso nunca Yo con Raze las uso siempre Con todo Yo qué sé El negro Uso el cegar Y lo... El cegar Es que para mí El problema de Reina Es que o... O vas matando O te jodes Y te comes una mierda Reina es... Ya bueno Pero o matas O te comes una mierda Sí Pero si matas Te vas curando Tienes mucha... Mucha supervivencia Larga limpia de momento Vale Vienen por baño ¿Por baño? Sí Y no sabe hablar Ah, por baño No, esto no es baño Esto parece un baño No me jodas Parece un baño Gema Pensaba que venías detrás Está aquí Está dentro Ya está Coge la skin Take the skin It's amazing Se llama hermano Hermano Hermando Hermando Algo así Ah Hermando Picha Se te ha desconectado Hermando Hermando el conquistador Coré, 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 coré Tíramela Te compro Necesito objetos Three o nay Iba a decir tree Pero eso era árbol, ¿no? Sí Literalmente One, two Ah, one, two, three Madre mía, chicos Trece, cero Trece, cero Sí, porfa Que me quiero ir a comer I listen people in B Caution, hombre Caution Buah, entro con la ulti por detrás Se han ido a B Te acaba de reventar Vale, porta Oh, hay un Ahí hay un 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 cámaras Un cámaras Es que la Phantom No va como la AK Como la banda Le tienes que acostumbrar Para distinta ¿Dónde? En En A Vale, que es A, D, A Pensaba que era D, A José, maldéntalo, loco Está campeando por ahí ¡Aaah! Ya está Ya está Hoy no vamos a perder una ronda No sea por mí Se han rendido Porque es la pena Porque es el ranked Entonces Baja Baja mucho Baja mucho Pero vaya Que Lo que sí que pierde Es Es quedar Te pillé Una Casi pilló una mosca Lo que sí que pierde Es quedar 0-13 Eso revienta bastante Creo que es peor todavía Que quedar Exacto Te sube bastante O sea, Corei Seguramente tú y yo Ahora subamos A Hierro 2 Pero luego A la mínima Que pierdes Pues No perderemos Tenemos a Josema Tenemos a Josema Amigos Apártate Joder No veo nada Tío No veo nada Me pica un ojo Corei Como me vuelvas a hacer Bodyblock No te echo bodyblock Lo sepas No te echo bodyblock Joder Están todos en A Epipodi ahí No te echo bodyblock Estaba lejos de ti Que flipas Se rompe el croma Cuando va peo Que mira tiene este señor Como la mía Creo Ah no Nooo Como que como la cuya Es así No pero no se queda rara Como hace ese luego Pero la mía es así La tienes así de grande Eres bobo Me gusta mucho así Espera no se abre Toma ¿Qué? ¿Qué? Me vas a... Me quiere la... Podrías matar a... Podrías matar a... Podrías matar a Corei Que no pasa nada Vale Toma Corei Se le quedaría un buen clip O sea todo sea por el directo de Corei Voy a echar la rumba Que esto está muy sucio En la rumba Soy una rumbera Rumbera Vamos a bailar Yo blanca R Nosotros tenemos el poder de ser blancos Tú no eres blanca Tú eres mulata Yo soy mulata Yo soy mulata Esos son blancos Pero con privilegio Porque no se queman Nadie entra por baños Estamos nuevos No se lo esperan Vete por ahí Cori Puta madre Dios, Dios, Dios Vale Tenemos aquí a Seifer Escondido ahí Va a tener que salir No has matado muy buena Gemma No has encerrado ahí Que clivas Reina ha entrado Ya no Vale, vale Vienen por larga Sí Viene, viene Viene, verdad Buena Hombre, Corei Que vas Diez Nueve Tú llevas veintiuno Yo quiero llevar veintiuno La cojo yo Venga Te vamos por una Escopeta Vamos a ganar ya Ojalá Te imaginas que se rinda En algún momento Espera, Josema Vamos a ganar lo grande Pide, pide escopeta Pide escopeta Anda Ya lo tengo Vende ese y pide escopeta Pide Y ahora me compras tú una Corre, corre Pide Ya la he vendido Ya la he vendido Pide, pide, pide Ahora cómprame una Cómprame una Cómprame una Eh Toma Ah, vale Pensaba que no se quedan con skin Nooo Josema, me la tenías que comprar a mí Y lo has dicho mal Que te la ha comprado No Entren Entren a plantar Espera, espera Hay uno ahí Vale Uh Casi me la juego Estoy expuesto, eh Planta Planta, planta Está dentro del portal, eh Déjame tranquilo De verdad Quiero estar Con mis hombres Jugando a la manga Un abrazo Chaval de partida Po, po, po Po, po, po Dime la gato, chaval Po, po, po A la una en punto Me voy a comer Justo, eh Justo clavao Tres horas Uy, pero no tengo No tengo una hora de directo Fluxman, GG Wellplay Easy Yo tengo tres horas de directo Pichipichado Fluxman Llegas tarde Y podrías haber estado comentando Toda la partida Hierro 2 Uff, bueno A ver a mí que me dan A mi no me da nada más ¿Y R1 es bueno? Sí, ¿no? Bueno, pues No, R1 es lo más bajo Ah, llega hace 10 minutos, perdón Voy a cortar directo, un segundito Bueno, amigos Vamos a despedirnos, ¿vale? Como hacemos siempre No pasa nada, tranquilo, pero para el siguiente ya Para el siguiente ya lo verás bien, ya Así que vamos a dejarlo por aquí Que es la 1 que tengo que comer Que luego tengo clases Así que, como digo siempre ¡Chao!